Mira por donde hoy sigo, hoy mirando ese cuadro Encontré motivo y tema, esa pintura la hizo mi rati Mira por donde la recordé, porque cuando la pintó Era el comienzo de todo, ella era entonces mi rati Ella, la que llenó de alegría, la que decoró mi vida La que me entregó dos hijos, la que me amó sin medida Mira por donde, que cosas, ahora que ella ya no existe Que los hijos ya no existen, recuerdo lo que me dieron Todo gracias a ese cuadro, a esa bellísima pintura Que pintó esa gran mujer, a la que siempre llamaré rati Ella, la que llenó de alegría, la que decoró mi vida La que me entregó dos hijos, la que me amó sin medida Ella, la que llenó de alegría, la que decoró mi vida La que me entregó dos hijos, la que me amó sin medida Mira por donde